Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un vestido mejor. Yo le pido a Dios que me conceda el último sueño, así lo he dicho. El último sueño mío es, después de haber hecho realidad el proyecto de la matria que soñamos, volver a ser libre pues, como el viento. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Llevo puesto tu moral, por siempre lo llevaré, con amor lo elegirá, con valor defenderé. Te lo juro comandante, no te voy a defraudar. Y tus sueños por mi paz, que todo se harán realidad. Ojalá volver a recorrer con un arpa, un cuatro, unas maracas, unos compañeros, unas compañeras, estas calles adoradas de San Fernando, esta sabana de Apure, aquellas sabanas del Huarico, aquellas sabanas de Varinas, las sabanas de Venezuela. Dios, si tú eres más generoso que generoso, te pido ese voto, o hago ese voto. Si no fuera posible, de todos modos, gracias Dios mío, gracias pueblo mío, por esta vida, por esta lucha. Llevo puesto tu moral, por siempre lo llevaré, con amor lo elegirá, con valor defenderé. Te lo juro comandante, no te voy a defraudar. Y tus sueños por mi paz, que todo se harán realidad. Debemos garantizar la marcha victoriosa de esta revolución, construyendo la democracia nueva, con amplia participación, en amplias libertades. Yo se los pido desde mi corazón. Lleno de vida, lleno de sueños, lleno de patria, de libertad, morral, por ahí te diste la vida, morral de dicha, morral de paz, morral que llevas desde pequeño, cuando tu sueño empezó a volar, morral del cual hoy somos los dueños, y defendemos con dignidad. Llevo puesto tu moral, por siempre lo llevaré, con amor lo elegirá, con valor defenderé. Te lo juro comandante, no te voy a defraudar. Y tus sueños por mi paz, que todo se harán realidad. Llevo puesto tu moral, por siempre lo llevaré, con amor lo elegirá. Hola bebé, Dios te bendiga mi amor, que linda estás. Ay, vas a cantar una canción, ven acá pues, para que cante una canción. Lismar. Lismar. ¿Cuántos años tiene? Cinco. Cinco. Five years. Ajá. Yo siente el amor más lindo, cuando nace por un niño, y el más dulce cariño, se cobije en su manito, no es como decir un beso, con dolor a golosina, y es como llenar impulso, el combate por la vida. Es meses en columpio, fui, 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 entre el bullido y la risa, las palabras, ella es mi mamá, las palabras inventar, son cosas y fantasía, el amor no tiene daño, es adiós y es bienvenida. Tu resto, tu moral, por siempre lo llevaré, con amor lo he de cuidar, con valor defenderé, te lo juro comandante, no te voy a defraudar, y tus sueños, por vida que todo se hará realidad. Hoy tenemos la patria, más viva que nunca. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!